Xavi, vuelve a esperar a la edición. ¡Acción! ¡Esa es la rara! ¡Grabación interrumpida! ¡Grabación interrumpida! Cuando llegué como profesor de informática a este grupo, de cuarto, me encontré con un artista que componía de sus canciones, entonces pensé en modificar, hacer un proyecto que fuera a grabar, un videoclip, para poder editar en la clase informática. Y aquí estamos montando este proyecto. 29 surge un día, en 2020, estábamos yo con gente, y dijimos, ah, no sé qué, yo tenía unos sentimientos, y 29-29 era el día 29 de diciembre, y está inspirado un poco en Sin Remitente, una canción de Melendi, y en Te voy a echar de menos de Paul Alon, que más que nada es esa canción, que también salió el día 29 de diciembre, y justo cuando empezamos el año, yo empecé ahí en el piano, duele, cada 29... Y salió esto, que fue una canción que se compuso en tres días, y decidimos con Cristian grabarla en este ambiente más tenue, más oscuro, que es lo que le da la vida a la canción, el unplugged también, y eso es 29. Bueno, lo hemos grabado con Adrià y nuestro profesor de informática, y yo soy Cristian Vega, y bueno, lo hemos grabado con cámaras profesionales, en diferentes planos, de guitarra y de piano. El guión de este videoclip ha estado inspirado en Penguin de Tom Beck, y por eso hemos querido darle un ambiente oscuro y tenue, para que tuviera esta relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!